Hola, soy Mateo, el solista de Desgaste, intersolista, por lo menos, un intento. Y nada, hoy estamos aquí grabando la canción Mosquitos, una canción que cuando la trajo Marcos al local de ensayo llamaba bastante la atención, porque él vino con una idea totalmente distinta de la canción, de cómo acabó. Traía una idea de una canción en acústico, que la tenemos grabada en acústico y está colgada en Youtube también. Si quedarme esperando a que llegue un espasmo que te despierte, que no cuenten a nadie que he sido tan ñoño de descongelar tus recuerdos y dormir abrazado. Hola, soy Roy Muriza Meneto, el bajista de Desgaste, y estamos aquí en el estudio de Abrigueiro grabando nuestra última canción que vamos a presentar para el concurso de Musicaula, se llama Mosquitos, y bueno, es una canción, la verdad es que a mí me gusta, y esperamos ganar el concurso con esta canción. Hola, soy Sean Arbateria de Desgaste, tengo 17 años, y llevo más o menos dos, formando parte del grupo, tocaba la percusión cuando era pequeño, y bueno, ahora solo toco la batería en el grupo. Hola, soy Marcos Galloso, soy cantante y guitarrista de Desgaste, y estamos aquí en Abrigueiro grabando nuestro último tema para presentar a Musicaula. Yo soy uno de los fundadores de Desgaste, llevo ya dos años y pico con este proyecto, después se unieron Sean y Roy, pero Mateo y yo, el guitarrista solista y yo, somos del principio de Desgaste, y la verdad es que estamos encantados con poder presentarnos a Musicaula otra vez, ya que el año pasado pudimos tocar en La Capitol, que eso es, para los que no la conozcan, no es una sala de Santiago, pero es un sueño tocar en ella, porque es genial, y este año tenemos ganas de volver a repetir experiencias. La canción que vamos a escribir se llama Mosquitos, es una canción que está compuesta más tarde del primer disco, porque ya sacamos un primer disco que se llama Animales Peligrosos, y esta canción es como el último de los Animales Peligrosos del Mosquizo, que es la transición, hacia una nueva etapa, ahora estamos haciendo conciertos solo cuatro, y yo creo que la música está cambiando, la música que hacíamos antes a la de ahora, entonces esta canción es como un poco para olvidarnos del disco anterior e introducirnos a la nueva etapa de Desgaste. ¡Gracias!